La Banda se quedó atrapada allí en el choc, ¿no? Yo creo que sí, oye. Se oye. La ventana de los huevos, la música de los huevos. ¿Ah, sí? La ventana de los huevos. La ventana de los huevos. La ventana de los huevos. No pueden ver. Y la lluvia los para.